El 13 y 16 de julio se registraron dos feminicidios en la ciudad de La Paz, el primero en Sorata y este último fue en Coroico. La localidad de Quiabaya, donde una señora de 42 años habría sido víctima de su esposo, quien por cuestiones de celo le habría golpeado con combo y destrozado la cabeza. El próximo feminicidio ha sido el día de ayer en Coroico, donde una pareja de jóvenes habría asistido a un lugar donde hacen camping, han armado su carpa y en el lugar también habrían otras personas, otras parejas que estaban en el lugar. Y bueno, en el transcurso de la noche han consumido bebidas alcohólicas y lo lamentable es que al día siguiente, en uno de los siglos, lo sorprendieron saliendo a uno de ellos con pura sangre. Los autores de estos lamentables hechos se encuentran aprehendidos y serán cautelados en las próximas horas. Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana refiere que estos últimos hechos registrados durante el primer semestre son alarmantes, por lo que se prevén trabajos de prevención desde unidades educativas y otras instancias. Se prevé que en la próxima Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana se aborde principalmente el tema violencia ante las cifras alarmantes. Uno de los primeros detonantes por los que se registran estos hechos sería por la ingesta de alcohol. Sí, lo que pasa es que los números dan cuenta que hay una, infelizmente, una subida, varios elementos. El primero es el alcohol. Entonces estamos en una campaña también, como ustedes conocen, de lucha contra el alcohol. El alcohol detona en el alto del casi, si no el 100% de hechos de feminicidio han sido los resultantes de la ingesta de alcohol. Y es un alcohol que no necesariamente es de una calidad apropiada para el consumo, que está muchas veces cociendo los cerebros de los que consumen esa calidad de alcohol. Es un alcohol barato, obviamente, y que esto perjudica y ocasiona luego estos hechos lamentables de sangre. Gracias.